Muy buenos días amigos de Frecuencia Ciudadana, los saludo con gusto agradeciendo el tiempo que nos permite entrar a sus hogares. El día de hoy abordaremos el tema de la legalización del consumo de drogas, lo cual es considerado por Centros de Integración Juvenil como una condición que traería graves consecuencias a la sociedad mexicana. Por lo anterior, presentaremos a ustedes cinco cápsulas informativas para invitarle a reflexionar, de las cuales esta es la primera. Las investigaciones y las encuestas han demostrado que a mayor disponibilidad o exposición a las drogas hay mayor consumo. Como ejemplo de ello, diremos que por consecuencias relacionadas con el hábito tabáquico, mueren en México 169 personas al día y del 40 al 60% de los accidentes vehiculares se asocian con el abuso de alcohol. Ante las múltiples declaraciones de diferentes interlocutores sociales respecto a la legalización del consumo de drogas, Centros de Integración Juvenil manifiesta las siguientes consideraciones. Existen en México reformas hechas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal y de procedimientos legales respecto a la posesión y consumo personal de sustancias para aquellas personas que padecen la enfermedad de la adicción. Dichas reformas mencionan la dosis que establece la autoridad sanitaria respecto al consumo, pero también la estrategia sanitaria para quienes sean aprendidos con dichas sustancias. En la institución consideramos que la intervención temprana favorece un pronóstico sobre las consecuencias sanitarias y sociales relacionadas con el consumo de drogas y que la prevención es el camino adecuado para trabajar en la sociedad sobre este gran problema. Por ejemplo, por consecuencias relacionadas con el hábito tabáquico mueren 169 personas al día y del 40 al 60% de los accidentes vehiculares en el país se asocian con el abuso de alcohol, esto es según la CONAPRA 2010. En este mismo rubro se han incrementado en los últimos años 14 veces los casos reportados por violencia intrafamiliar y 50% de las muertes por homicidio involucran el uso de bebidas embriagantes, esto es según la CEMEFO, sin mencionar el número de suicidios y enfermedades discapacitantes, entre otros. Centros de Integración Juvenil considera que el tema de la legalización de las sustancias debe incorporar elementos que le den a la población mexicana instrumentos de desarrollo social, educación, empleo, esparcimiento y sobre todo que garanticen su salud, por lo que cualquier propuesta en favor o en contra debe considerar dichos aspectos. Se ha demostrado que el consumo de drogas ilícitas se relaciona no sólo con un gran número de muertes, sino con otras enfermedades que discapacitan al ser humano como la esquizofrenia, la ansiedad, la depresión, el delirio y otros trastornos de personalidad o disociación social, además de múltiples tipos de cáncer, entre otros. A nivel nacional, en el último año, Centros de Integración Juvenil atendió a más de 5 millones de personas en actividades preventivas y a más de 90 mil pacientes y sus familiares en programas de tratamiento y rehabilitación a través de su red operativa de 113 unidades, permaneciendo así a la vanguardia en la atención de las adicciones. Muchas gracias por su atención y que tengan ustedes un excelente día.